Gracias. 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que nos hacía? Así primero vamos veréis. Queremos el reportar. ¿En qué tanto? No hay una con la cámara con la cámara. ¿Cómo voy a ver? ¿No me dozco? No, 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 no. Tras un獄ido que a la pobreza. ¿Dú quién? No, no. No, no. No, no, no. ¿Deaccordo? No, no, no. No, 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 no. Soy una de misión. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.